Los Dominóquen 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 Espérame, Billy Y no deis un por... Tazo Nuestro Billy sin accidentes es como McDonald's sin hamburguesas Sí No eres demasiado duro Bueno, alguien tiene que ser duro con él Tu padre lo mima demasiado Los niños son toda su vida Treinta nuevos trucos Horas de diversión para el joven prestidigitador Eso significa mago en cristiano ¿Te gusta? Es auténtico Solo que... Solo que... Bueno, papá dice que la magia no existe Los papás se olvidan de esas cosas Es lo que les pasa a los mayores Pero tú eres mayor No Soy un anciano Los niños y ancianos saben que la magia es real No importa lo que digan los adultos Incluso conozco un bosque magico ¿Un bosque? Sí Cerca de la granja de los Anderson Hace años lo llamaban el bosque del gran indio Y ahora lo llaman el bosque ardiente Pero lo llamen como lo llamen Hay magia en aquel lugar Los indios lo creían Y yo también ¿Crees que está encantado? Así es Espíritus mágicos Tienes que mantener la calma si vas a ese lugar Y... Nunca Nunca Vayas allí solo Muy bien, Debbie Ahora usaremos tu pulgar ¿De acuerdo? Eso es Así se hace Bien Perfecto ¿Veis? Así tomamos las huellas de los sospechosos ¿Lo habéis entendido? Por aquí Seguidme por aquí Sí, eso es Esta es la zona de celdas donde metemos a los que infringen la ley Hola, señor Muy bien Y ahora por aquí Esta es la centralita oficial donde la señora Paulson responde a las llamadas de la policía ¿No es así, señora Paulson? Muy bien Sí Así es Muy bien Ahora por aquí Vamos a ver la clase Esta es la mejor parte Seguidme ¿Veis? Cuando era una niña mis padres viajaban mucho Y cada vez que iban a un país nuevo me traían otra muñeca Por lo que tengo muñecas de África y Asia Oriental y de todos los sitios del mundo ¿Coleccionas muñecas? Oh, sí y hago colección Mis amigos saben que las colecciono y me traen una cada vez que van de viaje No, Norma No queremos que se rompa nada ¿Verdad? Está bien, está bien Yo no nunca se ha roto Venga, tira Mi nombre es Choyo Son malos Tengo miedo De fin no pasa nada cariño Vamos, niños Tengo una idea ¿Por qué no vuelves otro día y vemos las muñecas juntos, ¿vale? Los dos solos Solos tú y yo ¿De acuerdo? Adiós, Debbie Adiós Veamos ¿Quién ha asustado a ese niño? Decídmelo ¿Quién ha sido? Sí, oficina de correos Dígame Hola, Joe Soy yo Ah, hola, cielo Ven antes de las seis porque estoy haciendo pollo kiev como el de los rusos Se deshace como matequilla al vinterno Cariño, lo siento de verdad pero creo que hoy saldré tarde Oh, Joe ¿Otra vez? ¿Otra vez no? Esa nueva jefa tuya es una verdadera tirana Es verdad Es mucho peor que el viejo Charlie desde luego Bien, pues dile de mi parte que a Becca Paulson le gusta cenar con su marido De acuerdo, cariño se lo diré Me tengo que... Adiós Esa mujer será su perdición Nuestro último poeta no es un desconocido para aquellos que recuerden Ángel Furioso El libro que según algunos críticos dotaba de voz autoritaria la lucha de la última década Confío en que nos brinde un final memorable a través de la lectura de su obra Amigos de la nueva poesía les dejo con James Eric Garner cariño Ya sabe Buenas noches Yo iba a intentar estar a la altura de mi reputación y leerles algo nuevo y furioso esta tarde pero en vez de eso voy a ser menos prosaico y leerles algo de mi primer libro Es un poema de amor titulado Un paso más Es para Bobby Anderson Solo para ti Ser enterrado en una piel de búfalo en vez de en un ataúd ¿Qué estás mirando? ¿Quieres salir fuera? Vamos Venga Venga Está bien Una más ¿Listo? Cógela Vamos Cógela Pero ¿Qué te pasa? ¿No sabes dónde ha caído? ¿Qué haces? odgegan a una alerta o догujela A ver significa que ¿Qué te pasa? 55 51 51 58 ¿No? Solo he tenido esa absurda Viver 47 A ver A ver 50 Vaya. Qué raro. ¿Pero qué te sucede? Está bien, está bien. Nos vamos a casa. Vamos. Vámonos. ¿Quiere algo? Eh... una tónica. Yo creo que su poema de esta tarde era precioso. Muchas gracias. Mis amigos me llaman Jim. Encantado. Gracias. ¿Va todo bien, Garner? Oh, Patricia. No sabía que te importase. Una tónica. Lo dudo. Sí, tú siempre dudas. Lo que te pasa, querida Pat, es que estás algo celosa, ¿verdad? Me he llevado la palma esta tarde. Te pago para que leas nuevas poesías. No viejas. ¿Cuál ha sido el último poema que has publicado? Cuando escribiste el último que mereciera la pena. Puedes destruirte. Pero a mí no me engañas. Solo eres un borracho. Siempre lo has sido. Y siempre lo serás. ¿Y si le añadimos vodka? Lo que usted diga, señor Garner. Espera. Creo que no. Olvida la tónica. ¿Qué pasa? Duérmete, enano. Tú no duermes. Leo la historia de Harry Houdini. ¿Quién es ese? El mayor mago de la historia. Algún día seré tan bueno como él. Ahora duérmete. El calentador de agua está como una regadera. Tendré que cambiarlo mientras estás fuera. Intenta volver al viejo unas semanas más. Seguraría uno nuevo cuando vuelva. Vale. Pete y yo hemos encontrado un montón de leña hoy. No has empezado la novela, ¿verdad? No es bien. Que esté algo bloqueada no es como para que me lo esté recordando constantemente. Así que la sexy colegiala y el duro cazador de búfalos todavía no han llegado a nada interesante. Te odio. ¿Estás bien? Mejor que nunca. Mejor que nunca. Calla nunca. Ai, no. Es una tormenta. Solo una tormenta. Duérmete. No, 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 no. ¿Los bocadillos? Para ti y los niños, para el día de pesca. Claro, es placer. Gracias, cariño. Adiós, te veo esta noche. ¿Se ha tragado lo de la pesca? Caña, duelo y pita. Bien, entonces sube y veremos que podemos pescar. Me encanta ir de pesca. Ya, 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 ya... Pit, ven aquí. Bien. No quiero que vengas, porque pasas mucho miedo, ¿vale? Así que vuelve a casa. Venga. Buen chico. ¿Qué diablos? Buen chico. ¿Qué quiero decir? Mi abuelo dice que los indios Mi'kmaq rezaban aquí a sus dioses. Venga ya. ¿De verdad? De verdad. Creían que era un sitio mágico. Entre el mundo espiritual y el real. ¡Qué asco! Vaya. ¿De qué habrá muerto? Seguro que comió algo envenenado. Sí. Quizá haya sido un sacrificio a los dioses. ¿Qué? ¿No oyes eso? Mi abuelo tiene razón. ¡Corre, Barney! ¡Villie, espera! ¿Qué estáis haciendo aquí solos? Os podéis perder. ¿Dónde has estado? En la finca de Anderson. ¿En el bosque ardiente? Sí. ¿A pesar de que siempre te hemos dicho que no fueras allí? Tenías razón, abuelo. El bosque es mágico. Vete a tu cuarto. Magia mala. Ni una palabra más. Bueno, Gilma. Parece que es tu culpa. Los niños juegan. Es natural. Yo era así a su edad. Si vas a vivir bajo mi techo, deberás cumplir mis normas. Eh, escucha. Lo siento. No te preocupes. ¿Pit? ¿Pit? ¡Pit! Ah, ¿cómo estás? Ven aquí. Estás muy guapo. ¿Dónde está Bobby? Bueno, bueno. ¿Bob? ¿Bobby, eres tú? ¡Guard! Por fin has vuelto. ¡Quieto! Sí. Sí. Lo entiendo. Billy. Billy. Billy, ¿con quién hablas? ¿Funcionará si uso todas esas cosas? Hola, soy Chad Stewart. Bienvenidos a una nueva edición de Qué Diabrillos. Nuestras tres encantadoras damas de hoy van a intentar conseguir una noche de inacabable y dulcísimo romance con... Cuidado, cuidado. No veo por dónde voy. Cuidado, que es que no veo. Casi le das a mi coche. Vuelco, mamaita. No, 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 me tengo que ir. Venga, me está esperando. Me tengo que ir. Venga, yo, somos pájaros nocturnos. Me tengo que ir, me tengo que ir. No, 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 me tengo que ir. No, no, cógelas. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Vámonos de aquí. Hay algo ahí fuera y no me gusta nada. Vámonos de aquí. Vamos, 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 vamos. ¡Arráncame una vez! ¿Qué? ¿Qué? Ya puedes llevarme a casa. ¿Abuelo? ¿Abuelo? ¿Qué quieres, Billy? Necesito tu ayuda. ¿Ahora? Necesito pilas. ¿Pilas? Sí, y más cosas. He preparado una lista. ¿De qué me estás hablando? He inventado un nuevo truco. Puedo hacerlo durante mi fiesta de cumpleaños. Un truco nuevo, ¿eh? ¿Es bueno? Bueno no. Genial. El mejor truco que se haya hecho nunca. Abrirán los ojos como platos. No se lo podrán creer. Un truco del que nunca se olvidarán. Hola, Pete. Oh, ya era hora. ¿Llevas mucho levantada? Horas. ¿En serio? El desayuno está listo. No te has afeitado. Sí, bueno. También vendería mi alma por una ducha caliente. ¿Tu alma? Bien. Me debes tu alma. Espera un momento. No habrás llamado al fontanero. Me prometiste esperar. No llamé al fontanero. La arreglé yo misma mientras estabas de viaje. Oh, qué, Pete. ¿Me la han cambiado? Qué poca fe tienes en mí. ¿Bobby? ¿Qué? 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 ¿Qué demonios? Realmente debería patentarlo. Oye, pero ¿qué es esto? Mi invento. Vaya, ¿qué es lo que hace? Clasifica todo el correo, presta atención. Venga ya. Pero mira la balderita, me encanta. Se le puso las casillas, ¿ves? Es increíble, ¿cómo se te ocurrió? Porque sí, soy lista, ¿verdad? Bueno, no está mal para ser una mujer, no está mal del todo. Anoche no me decías eso precisamente. La verdad es que nos montamos una buena fuerza. Tuvimos una buena sesión de pesca nocturna. No, no puedo quejarme de no ser. ¿Qué fue lo que vimos? Quién sabe, los dos estábamos agotados. Totalmente agotados. ¿Quieres probar otra vez? ¿Probamos? ¿Probar? ¿Probamos? ¡Por supuesto! Veamos si lo entiendo. Me dices que esa... cosa te habla. ¿Sí? Desde que lo descubrí, me está enviando una especie de transmisión. ¿Y eso te ha convertido en Einstein? Bueno, no, no exactamente. Porque Einstein sabía cosas y yo no sé nada. Verás, no tengo ni idea de cómo conseguí que funcionase... el agua caliente. Solo sé que cuando lo arreglé, todo me parecía muy lógico. No entiendo qué es lo que hay en el bosque, pero sí quiero averiguarlo. ¿Qué es lo que hay en el bosque? ¿De qué es lo que sepa que yo hago? Investigémoslo juntos. ¿No te parece realmente increíble? Me pregunto qué tamaño tendrá Parece muy grande Quizás sea un templo antiguo de otra civilización O... ¿Quién sabe? Restos mayas Quizás la Atlantida Bueno, si Pid nos sirve de indicador Quizás sea la fuente de la juventud Bobby, ¿no crees que debiéramos contárselo a alguien? ¿A alguien? ¿A quién? No lo sé, quizás debiéramos decírselo Quizás deberíamos llamar a las autoridades No, no Entonces a Ruth Merrill ¿Y para qué? ¿Por qué es mi amiga? Es una poli, iría a los federales ¿Y eso es malo? ¿De qué me estás hablando? ¿Cómo me puedes decir eso tú? ¿Qué crees que el gobierno no quedará satisfecho hasta que brillemos en la oscuridad? Cariño, lo único que he dicho es que... Realmente me sorprende que quieras que se lo entregue a ellos Guard Vendrían aquí con camiones militares llenos de alambre de espino y hombres armados y nos encerrarían guard ¿Sabes que lo harían? La verdad es que no te rindes No te rindes nunca He tenido un buen maestro De acuerdo De acuerdo ¿De acuerdo? Bueno, entonces hasta que sepamos lo que es será nuestro secreto, ¿vale? Ni una palabra nadie Bueno, ahora, antes de conocer a nuestro diablillo me gustaría que me contestaseis a la siguiente pregunta Y empezamos con Wendy ¿Qué es lo que más te gusta de un hombre? Pues que se parezca a Tisha ¿Tienes algo que hacer esta noche? Desgraciadamente estoy ocupado Chicas, ¿cómo contestaríais a esta pregunta? El amor es bueno pero el sexo es mejor ¿Qué pregunta? ¿Yo? La pesca La pesca es mejor ¿Todavía me quieres? ¿Qué dices? ¿Pero cómo que si todavía te quiero? ¿Qué tipo de pregunta estúpida es esa? Es que últimamente no lo demuestras demasiado Es imposible No me lo puedo creer Dime la verdad ¡No! ¡Tú estás loca! Lo siento, lo siento ¡No! ¡No lo siento! ¡Mierda! ¿Por qué eres tan cruel conmigo? ¿Qué te ha hecho cambiar tanto? Yo no he cambiado Soy el mismo de siempre ¿Dónde están mis llaves? ¿A dónde vas? ¿Cómo te atreves a hacerme esa pregunta? Voy a salir y volveré cuando me dé la gana ¿Lo entiendes? Pero yo ¿Lo entiendes? Pero yo ¿Lo entiendes o no? Pero yo Pero, pero, pero No quiero volver a oír esa palabra No quiero volver a oír pero nunca más Porque pero refleja una falta de inteligencia Y pero es para la gente cerrada de este polucho ¿Me entiendes? Adiós Y pero también sirve para librarte del coñazo de tu mujer Se supone que naciste ayer Que eres tonta para creerte semejante chorrada Escucha, Beca Joe te ha estado engañando ¿Me está dando algo? Tengo que llamar al hospital No, cálmate, Beca No pasa nada Tranquilízate o te va a dar un ataque al corazón De acuerdo, Chas Mira, tienes que tenerlo muy claro No te estás volviendo loca Esteles no hablan Bueno, Beca Parece ser que está así Y además tenemos mucho de que hablar de Joe Por un lado y de sus infidelidades Tiene una aventura Lo sabes La verdad es que se lo ha hecho con esa gata Siempre que se ha marchado de pesca Y también en el trabajo Bueno, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedes hacer? ¿Por qué no les preguntamos a las concursantes? Bien, señoritas Quiero que os pongáis en su situación ¿Qué haríais? Ah, matarle 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 Bien, ahí lo tienes, Beca Es unánime Matarle Señoras y señores Mi querido nieto tiene una sorpresa para ustedes Un truco de magia de su propia Y repito De su propia invención Con ustedes Gilman el Magnífico Gracias Señoras y señores Para mi primer truco Quiero que presten mucha atención Mientras comparto con ustedes los misterios de Oriente Champi, champo El tomate que desaparece ¿Cómo lo he hecho? Champi, champo Vuelve ya Esa es mi radio Y ahora La radio Champi, champo Que desaparece Champi, champo Vuelve ya Y ahora pasaremos al gran final La desaparición de Un humano Bueno Necesitaré un ayudante Barney Applegate Ni hablar, olvídame Ven aquí, Debbie No quiero Haz lo que te digo Está bien, Debbie Vamos Pero, Billy Tengo miedo Te daré lo que quieras Todos tus, Gillo Sí, todos Ahora sube aquí Allá vas Sé que puedo Porque me enseñó este truco El Tommy Nocker Champi, champi ¡Desaparece! ¡Tachán! Ha estado increíble ¿Cómo lo habrá hecho? Esperad, esperad No he acabado Ya vale, Billy Dile a tu hermano Que salga de ahí Y entrada a abrir los regalos No está aquí, diablos Billy, no digas tacos Saca a tu hermano de ahí Y entra en la casa Champi, champi Vuelve ya Champi, champi Vuelve ya Champi, champi Vuelve ya Por favor, Dios Lo siento Que se quede con mis G.Jows Con todos, lo juro Pero que vuelva, por favor ¿Qué pasa, hijo? Haré cualquier cosa Pero que vuelva Que vuelva ya Santo cielo ¿Qué quiere decir? ¿Con quién haja? No lo sé Billy Deja de hacer tonterías Y dile a tu hermano Que vuelva Ahora Lo intento Pero no puedo Lo intento, de verdad Bien ¿Dónde está, cariño? ¿A dónde? No lo sé No sé dónde se van las cosas Cuando ya no está bien Está bien, está bien Estoy segura De que hay una explicación lógica Posiblemente se habrá perdido En el bosque ¿Y cómo desapareció Ante nosotros? No, nunca se habría ido Solo, nunca Cariño Ya sabes cómo son los niños Quiero decir Solo hace una hora Seguro que aparece pronto Encuéntrale antes de que anochezca Por favor Billy ¿Cómo se te ocurrió ese truco? Por las voces Me dijeron todo lo que tenía que hacer ¿Qué voces? No lo sé No lo sé Tranquilo, hijo Todo es culpa tuya Ojalá no me hubieses dado Nunca ese estúpido juego de magia Billy, no digas eso Es verdad Odio la magia y le odio a él Muy bien Prestadme mucha atención Vamos a rastrear todo el pueblo De arriba a abajo Primero quiero que os dividáis en grupos Un grupo recorrerá la calle mayor Quiero que investiguéis cada casa Y no os olvidéis de llamar A todas las puertas Ed y Bobby Vendréis con nosotros Buscaremos en el bosque ardiente Se nos ha perdido un niño Y quiero encontrarlo antes del anochecer ¿A qué estáis todos esperando? Venga Encontremos a ese niño Seguro que lo encontraremos ¿Seguro? ¿Y cómo sabes que se ha perdido? Bueno Creo que sé cómo te sientes Pero No No sabes cómo me siento ¿Debi? 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 ¿Debi Brown? ¿Debi? ¿Debi Brown? ¿Debi? Policía, dígame No, padre No hay señal del pobre Debi Ha sido Ha sido secuestrado, ¿verdad? Me temo que sí No hay otra explicación racional La búsqueda ha sido minuciosa Y tendríamos que haberlo visto La patrulla sigue la búsqueda Aparecerá Pero Pero sus hombres no dejarán de buscarle Por supuesto Mañana Empezaremos al amanecer ¿Quiere decir que van a dejarlo ahí fuera Solo toda la noche? Sí, ¿qué quiere decir? Brian, ¿qué vamos a hacer? Vámonos Lo encontraremos, Mary Hacen lo que pueden Vámonos a casa Beca Estás agotada ¿Por qué no vas a casa a cuidar a Joey? ¿Qué? Yo he dejado la búsqueda Creo que ha cogido la gripe Yo me encargo del teléfono Voy a ver cómo está Volveré a primera hora mañana Muy bien, gracias, Beca Y descansa esta noche Policía, dígame A esta hora ¿Sabes? Ese niño nos ha venido de maravilla Con un poco de suerte No aparecerá en una semana Y... Ojalá ¿Qué hay de Beca? Nada, olvídala Beca estará atendiendo el teléfono Día y noche Hasta que lo encuentre Día y noche Noche y día ¿Yo, estás bien? ¿Yo? Pasión final Muy bien, Beca Hazlo con calma Eso es Muy bien Ahora Suelta ese cable rojo No, no, ahí no Eso es, ahí, ahí Esto no se me da bien Soy muy manazas Con mucho cuidado No lo sueltes demasiado Con un poco bastará Pero, ¿y si hay otra explicación Para el pintalabios? No, no hay otra explicación Él se manchó Cuando estaba con esa gata Sobre un enorme cojín Tendré que hacer algo al respecto ¿Sí? Y lo haces Lo haces Bueno, muchacho ¿Por qué no lees ese poema Que dedicaste a nuestras chicas? Sí, bueno Allá va Sabemos, sí Que hay luz Está aguardando Detrás de esa ventana Con sus trágicas garras diamantinas Ansiosa de clavarnos ¿Habéis encontrado al niño? Ah, no Y eso que hemos mirado Por todas partes Pero no hay ni rastro La maldición sea con los mentirosos ¿Qué? ¿Qué? Nada, que, que pena Lo siento, Tom Pero creo que las chicas No te han elegido Como la cita perfecta ¿Por qué no apagas esta basura? Odio a ese estúpido Apágala tú ¿Qué me has dicho? ¿Qué he dicho? ¿Puedes apagarla tú mismo Joseph Paulson? ¿Pero qué te pasa? ¿Por qué me hablas con ese tono? Esto es todo Buenas noches Y felices sueños Buenas noches ¡No! 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 ¿Pete? ¿Pete? Vuelve a casa Si vuelves a casa Te daré todos los mesillos Ojos de serpiente Rompeolas Sombra Hasta el comandante cobra Billy Ayúdame ¿Debi? ¿Dónde estás, Debbie? ¿Dónde estás? ¿Cómo? No sé hacerlo Por favor, Debbie ¿Con quién estás hablando? Billy, ¿dónde está Debbie? No lo sé No sé a dónde van a parar las cosas Sabes que nunca había hecho desaparecer nada Billy Billy Ayúdame, por favor Dios Estaba hablando con Diego Dice que se lo ha llevado ¿Qué te pasa, Billy? Papá No, no, no No, 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 no No, 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 no Estoy hablando de nada Papá Todo va a salir bien Yo abriré Todo va a salir bien, Billy Guárdate bien, ¿vale? Papá Todo va a salir bien, cariño Todo va a salir bien ¿Qué tal? Lo mejor que has escrito. Gracias, creo que es muy bueno. Sí, lo es. ¿Y cuándo has escrito... esto? Anoche. Mientras dormía. Imposible. No con mi máquina telepática. Máquina de escribir telepática. Dime, Bobby. ¿Y qué es... lo que sientes? Es como flotar. Una sensación increíble. ¿Y tú? ¿No sientes nada especial? Nada, ni un poco. Ni una pizca de inspiración poética. Nada. Lo sentirás. Pero no pasa tan de repente. Tomémonos el día libre. Creía que querías desenterrar esa cosa. Bueno, he estado trabajando demasiado. ¿Te has dado cuenta de que es 4 de julio? ¿Qué quieres hacer? ¿Ir al pueblo y agitar banderita? Sí, quizá. Pero... solo sé que tenemos que estar. Quiero daros la bienvenida a todos a la celebración del 4 de julio. Como sabéis, nuestra comunidad ha sufrido mucho estos últimos días. Hemos perdido a nuestro cartero, Joe Pauson. Y rezamos por una rápida recuperación de su mujer, Becca. Nuestros corazones y oraciones se centran en la familia Brown en su hora de necesidad, mientras continúa la búsqueda de su hijo, David. Y sin embargo, frente a todas estas tragedias, nuestra comunidad se ha reunido aquí esta noche. Estoy muy orgullosa. Por favor, poneos en pie ahora y uniros a mí en el canto de nuestro himno nacional. Porque está, por favor. Música Estince, Es increíble, Bobby. ¿Por qué Tommy Nocker, Tommy Nocker? Tommy Nocker, Tommy Nocker, les escuche ya. Tommy Nocker. 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 Vaya cara. Gracias. Lo siento. Estoy muy preocupado por ti. Pues yo no. Me encuentro perfectamente. ¿Por qué no me haces un favor y me prometes que hoy no saldrás a acabar? Hace mucho calor. Estoy bien. Estoy perfectamente. Estoy bien. Tranquilo, Billy. Soy el abuelo. No me voy de aquí. No puede oírle, señor Gilman. ¿Qué puede causar este coma? No es un coma. Es un shock. Bueno, no importa el nombre. Parece que se nos va. Señor Gilman, ¿qué es lo que ha comido Billy? ¿Comida normal? ¿Por qué lo pregunto? Ha perdido varias piezas dentales. Mabel. Hola. ¿Podrías echarme una mano con todo esto? Una lista, sí, llevará tiempo. Sí, bueno, aún tengo que hacer un par de cosas, así que... ¿Qué es eso en lo que estás trabajando? Solo una idea que se me ocurrió. Ya sabes que la gente odia limpiar la plata. Prefieren comer con cubiertos llenos de manchas. Bueno, esto va a cambiar sus vidas y a mí me va a hacer rica. Asquerosamente rica. Ahí tienes, firma este impreso. Gracias. Mejor por correo urgente. No llegaría al cumpleaños. Son 2.90. Gracias. Él, tus cambios. Gracias, Nasi. Los sellos de vida animal cuestan 5.80. Muy bien. Barney. Hola, señor Garner. ¿Desde cuándo llevas lentillas? No lo entiendo. ¿Qué es lo que quieres? No me va a salir la mente como a los demás, Nancy. No lo entiendo. ¿Qué quieres? Bien, bueno. No hemos recibido correo en una semana. Todo se ha retrasado desde la muerte de Joe. Rellena este impreso. Ah, claro. Eh... ¿Deseabas algo más? Estoy demasiado ocupada. No me va a salir la mente como a los demás. No me va a salir la mente como a los demás. No me va a salir la mente como a los demás. No me va a salir la mente como a los demás. No me va a salir la mente como a los demás. No me va a salir la mente como a los demás. No me va a salir la mente como a los demás. No me va a salir la mente como a los demás. No me va a salir la mente como a los demás. No me va a salir la mente como a los demás. No me va a salir la mente como a los demás. Butch, ¿te encuentras bien? Es curioso. Creí que me había cogido una gripe, pero cuando he llegado a Derry se me ha pasado. ¿Por qué lo preguntas? No lo sé. Solo estoy baja de moral, supongo. ¿Alguna noticia? Nada. Yo no dejo de pensar que se nos escapa algo. Bueno, podríamos intentarlo en el bosque otra vez. Butch, no te oigo bien. ¿Ruthy? Se ha cortado la línea. ¿Ruth? Butch, no te oigo. Maldito teléfono. Volver al bosque. Sí, el bosque. ¿Ruth? ¿Ruth? ¿Qué es esto? Es bonito, ¿no crees? ¿Has excavado todo sin ninguna ayuda? Gar, me ayudó. ¿Tú podrías también? No tienes ni idea. Esto va a cambiar el mundo. ¿De qué me estás hablando? Bobby, ¿qué te ocurre? A ti también te pasará. Tendrás nuevas ideas. Las ideas más extraordinarias. Y poderes más allá de tu imaginación. Y poderes más allá de tu imaginación. Te convertirás. ¿Convertirme en qué? Sea lo que sea lo que te está ocurriendo, lo que te esté haciendo esta cosa no es bueno, Bobby. No interfieras, Ruth. Ahora vete a casa y sueña. Solo sueña con convertirte como los demás. Quiero que vengas conmigo. Vamos a buscar ayuda, Bobby. No necesito ninguna ayuda, Ruth. No necesito ninguna ayuda. Yo creo que sí. No les obligues a hacerte daño. No necesito ninguna ayuda. Pero... No necesito ninguna ayuda. No necesito ninguna ayuda. ¿Qué es esto? Demasiado tarde, Ruth. Muy tarde. Demasiado tarde, Ruth. Demasiado tarde, Ruth. Demasiado tarde, Ruth. Demasiado tarde. ¡Demasiado tarde! ¡Demasiado tarde, ¡fue! ¡DEMASIADO TARDE! ¡Muy tarde! ¡DEMASIADO TARDE! ¡DEMASIADO TARDE! ¿Russie? ¿Estás ahí? ¿Russie? ¿Russie, dónde estás? Pero, ¿dónde están los muñecos? ¿Qué diablos está pasando aquí? Bueno, ¿qué estáis mirando? Vamos a buscarla. ¿Oficial Dugan? Señorita Anderson, me temo que tengo malas noticias. No sé si ya lo sabrá, pero... Ruth Merrill ha desaparecido. Dios mío. No sé qué pensar de todo esto. Esperaba que me pudiera ayudar. No he visto a Ruth desde el 4 de julio. ¿Y ese tipo que vive con usted, Jim Gardner, cree que pueda saber algo? Lo dudo, pero se lo preguntaré en cuanto regrese. ¿Está bien? Sí, estoy bien. Es el calor. Hay una terrible gripe en el pueblo. Tenga mucho cuidado. Tenga mucho cuidado. ¿Señora? ¿Oficial? Si sabe algo nuevo, no olvide llamarme. Sí, señora. No, no. No, no. No, no. No, no. ¿Qué quería? Ruth desapareció. Bobby, los niños se pueden perder. Ruth es adulta, es policía. Ella encuentra a la gente, no desaparece. Te está pasando algo muy raro. A este pueblo le está pasando algo raro y estoy convencido de que tiene que ver con eso. Ahora quiero que me ayudes a descubrir qué es para poder detenerlo. ¿Detenerlo? No. No. Gart. Gart. Voy a hablar contigo. Gart. Está muy claro, no hay más que verlo. Gart. Me lo prometiste. ¿Sí? Todos estos años te he apoyado cuando me necesitabas. Te apoyé cuando estabas borracho, cuando te odiabas a ti mismo, cuando no podías escribir ni una línea. Ahora no me traiciones. Dios, te quiero, Bobby. Intento ayudarte. Gart, si te vas ahora, no te molestes el volver. No lo dices en serio. ¡Ariésgate! ¡Ariésgate! ¡Gart! ¡Para! ¡Gart! ¡Gart! No hay una cosa que invento. No hay una cosa que invento. Mira lo que he soñado esta vez. Espera a ver lo que hace. ¿Estás mirando? ¿No te encanta? Bueno, me tengo que ir ya. Y yo, entiéndeme. Lo nuestro fue muy, muy divertido. Pero tengo que seguir con mi vida. La hora del luto. Se acabó. ¿El qué quieres decir? ¿Que se ha vuelto a Derry? Tenía muy mala cara. Seguro que estaba enfermo. ¿Y sus hombres? ¿Dónde están? ¿Los agentes? No sé, estarán por ahí. ¿Por qué? ¿Ocurre algo malo? No. Solo quería hablar con Tugan. Si hay algo que yo pueda hacer. Sí, me gustaría utilizar tu teléfono. Lo siento, pero no funciona bien. Pero en el bar hay otro. Prueba ese. No funciona, ¿verdad? Todo en este pueblo parece estropearse. Que le pique un pollo. ¿Perdona? Bueno, así es la ciencia. Inviertes más y más y funciona menos y menos. Así que... Yo digo... Que le pique un pollo. Eso es. Te acerca a una silla. No, gracias. ¿Creo que algo te preocupa? Sí, supongo que se me nota. Sí, a mí también. ¿Sabes algo de los chicos? No. Ahora hasta mi esposa está tocada. Pero viene de familia. Ya sabes, su padre está como una cabra. Pero acércate a una silla, hombre. No, de verdad, gracias. Bueno. Una buena cerveza siempre consigue vencer a los mayores fantasmas. ¿Fantasmas? Sí. Pero viéndote yo diría que eres hombre de voz caitónica. Pero sin tónica, ¿me equivoco? Venga, acércate a una silla. Yo pago, ¿qué me dices? Te digo que le pique un pollo. Que le pique un pollo. Y él... El mejor. Es el coche de Merri. No me gusta. A mí tampoco. Hola, chicos. Señora. ¿Qué están haciendo dos hombretones como vosotros en el bosque tan solitos? Estamos en una investigación policial. ¿Es siempre tan malo y gruñón? ¿Es así contigo también, agente? ¿O es solo conmigo? Hablo en serio. Váyase. O tendré que arrestarla. ¿Arrestarla? No te pasas. Jingles. ¿Quieres apartarte de esa mujer? Está bien, chicos. Qué pena que seáis tan listos y hayáis venido a curiosear. No se mueva, señora. Arriba las manos. Ven, venga ya. Hablo muy en serio. Arriba las manos. Haga lo que dices, señora. ¿Van a prohibirle a una dama ponerse un poco de carmín, chicos? Algunas personas lo llaman pasión final. Yo lo llamo sorpresa final. Bye, bye, chicos. ¿Has encontrado a los agentes? No. ¿Se han marchado ya? Se han marchado, claro. Buenas noches. Les has dicho que les estaba buscando, ¿eh? Probablemente estoy alucinando con todo esto. ¿Te llevo a casa en coche? Porque Bob me mataría si te pasara algo en el bosque. No, no, gracias. Estaré bien. Que te pique un pollo. Que te pique a ti. Creo que necesito aire. Después de tanta burla y tantos temores, después de tanta pregunta. Un paso más. Solo un paso más. ¿Por qué? Señor Gilman. Conozco a Ruth Merrill desde hace cuarenta años. Era como de la familia para todos. Íbamos de pesca juntos. Ya lo sé. Casi se le rompe el corazón por no poder encontrar a su nieto. ¿Tiene alguna idea de qué puede haberle ocurrido? Sea lo que sea, apostaría que está relacionado con David. Sí, dos desapariciones seguidas es más que una mera coincidencia. En todos estos años nunca había visto nada igual. Solo desaparecieron sin dejar ni rastro. Butch, ¿has oído hablar de los Tommyknockers? Anoche, muy tarde y la noche anterior. Tommyknockers, Tommyknockers, les escuché yo. Antes de que Billy entrara en coma, me dijo que Debbie estaba con los Tommyknockers. Bueno, no tengo mucho tiempo para canciones infantiles, señor Gilman. Quizá Billy tenía razón. Tú mismo lo has dicho. Era como si se hubiesen esfumado en el aire. Bueno, lo pensaré. Si le ocurre algo, llámeme por teléfono. Buenas noches. Sí, adiós. Señor, yo sé que no nos hemos llevado muy bien. Pero esto no es para mí. Mis dos nietos merecen disfrutar del sol. Y también, Ruth Merrill, y toda la buena gente de Javi. Necesitamos tu ayuda para luchar contra esa cosa. Sea lo que sea. Por favor, señor. Por favor, señor, 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 ¡Ah! 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 Estamos a punto de llegar... ...a la fase final. Pero debemos... ...tener cuidado. Está todo preparado. Las entradas están vigiladas. Cualquiera que venga deseará no haber venido. Como esos dos agentes. Se han llevado una mala sorpresa. Uno, dos, tres... ...mi juguete les ha mandado al Nirvana. Eso no era del todo necesario. Se habrían convertido. No se han convertido todos. Tu hombre aún no. Se convertirá. También le pasará. No puedo leer su mente. Él no es como nosotros. Es peligroso. Podría ser nuestro final. ¿Un hombre? Entonces le mataré. No lo harás. Déjamelo a mí. La hora de que nos unamos todos está cerca. ¿Estáis listos para terminar la conversión? Sí. ¿Estáis preparados para convertiros en una voz que pronto será libre? Sí. Una gran voz poderosa que sabrá más. Sí. Hará más. Sí. Será más. Sí. Una voz. Sí. Una voz. Sí. Una voz. 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 Vuelve... Y tu vida. ¡No! ¡Coge, André! ¡Mirad! ¡Es Charlie! ¡No! ¡A por él! ¡No! 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 ¡Tranquilos! No iré muy lejos. ¿Operador? No, no, no. No, no, no. Por si hay algún... algún problema. Me gustan los hombres preparados. Bueno, ¿y tú qué haces aquí, Nancy? Imaginando algo divertido. Nunca se sabe si se va a necesitar un arma. Es cierto. Bueno, ¿y qué le has hecho a Rifle? He jugado un poco con él. ¿Sabes? Darle más caña. Lo único que hay que hacer es sujetarlo con fuerza. ¿Podrás? Sí. ¿Apuntas? ¿Qué brazos tan fuertes? Con firmeza disparas. Lo que esté delante será historia. Me gustan los hombres que están preparados. Nancy, yo fui Boy Scout. Seguro que sí. Tienes unos labios. ¿Por qué no pruebas si te encajan? Asesinos. Serán tu perdición. Quizá le resulte interesante esto. Gracias. Ahí tiene todo. Cualquier cosa con la que pueda haber estado en contacto. Accidente de casa en el bosque. Hombre mata a su familia y luego se suicida. Jefe indio antes de morir dice que el bosque está maldito. Decía la verdad. El futuro. Mirad quién está ahí. Nuestro futuro. Si hay alguien en este mundo con quien quiero compartirlo es contigo. ¡Eh! Mirad lo que ha traído Bobby. Nunca me uniré a Bobby y nunca me convertiré. ¡Eh, poeta! Veamos si puedes cavar tan bien como beber. Yo me imagino que Ruth descubrió algo sobre Davey. Y ahora la tienen a ella. ¿La tienen? Sí. ¿Me estás diciendo que hay una conspiración en Haven? Una conspiración. Una gran conspiración. Que empezó con los indios. Ah. Debería haber sabido que no me creerías. Oh, lo intento, de verdad. No me lo pones demasiado fácil. Pero si tienes algo que contar, dímelo. Para empezar, tenemos tres desapariciones que se relacionan. Mi nieto Davey, Ruth y ahora tus dos agentes. Hay cosas muy extrañas y siempre en las cercanías de Haven. Cazadores perdidos. Gente que se vuelve loca y se mata en tesis sin razón aparente. Bueno, todos los bosques tienen su leyenda. Tenemos todo tipo de cosas. Hombres que asesinan a su familia y luego se suicidan. Es como un gran rompecabezas. Una vez que ves el modelo, te preguntas como no lo viste antes. ¿Y me quieres decir que todo se relaciona? Imposible. Sí, cualquiera diría eso. La mayor parte de la gente no vería más allá. Eso es todo. Di que hay algo más y no te creerán. Pero sí que hay algo más. Y ese algo está destruyendo el pueblo a mucha velocidad. Pero, ¿qué es ese algo? ¿Cuándo volverás a Haven? En cuanto amanezca. Llévame contigo. Te lo enseñaré. ¿Dónde está todo el mundo? Pero, ¿qué está ocurriendo aquí? ¿Todavía crees que estoy loco? Sí. Como una cabra. Esta estatua llevaba en mí casi doscientos años. ¿Quién crees que lo hizo? ¿Quién crees que lo hizo? Todo está muy tranquilo. Sí, demasiado tranquilo. ¿Qué veneno te apetece? ¿Sin azúcar? ¿Qué más da? Una normal. Todavía sigues en forma, ¿eh? Date, Prissy. Vamos al bosque. Venga, máquina es trúpida. Me he enganchado a la maldita máquina. ¿Qué hago, Dugan? Tenemos un pequeño problema. ¿Qué puedo hacer? Sí, desenchúfala. Ya está desenchufada. Gilman, creo que va a explotar. ¡Corre! ¡Corre! ¿A qué esperas? ¡Gracias! ¡Gracias! Eso es, seguid cavando. ¡Venga, seguid cavando! Hay una entrada. La entrada está por aquí y la vamos a encontrar. La entrada está por aquí y la vamos a encontrar. La entrada está por aquí y la vamos a encontrar. Papá. ¿Marie? Qué ganas tenía de verte. ¿Eres tú? ¿De verdad? Pues claro, claro que soy yo. Tenemos que largarnos de aquí. Todo va a salir bien, papá. Todo va a salir muy bien. Y una mierda, no te acerques a mí. No, tiene razón, papá. Bobby lo encontró. Y va a cambiar el mundo, nuestras vidas. Eso no lo pongo en duda. No luches en contra, únete. Nunca. Maldita seas Bobby Anderson, maldita seas. No tienes nada que temer. No queremos hacerte daño. ¿Qué habéis hecho con mi nieto? Está bien, si se lo digo. Hemos encontrado a Debbie. ¿Dónde? Todo está bien, papá. Todo va a salir bien. ¿Lo habéis encontrado? Sí, te llevaremos a él. Y entonces podrás decidir si quieres quedarte o irte. Vamos, papá. ¿Quieres ver a Debbie, no es así? Sigue, vamos. Está aquí, cero. No, 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 no. ¿Qué haces tú aquí? Necesitaba más alambre para la cerca y he venido a cogerlo. ¿Y dónde lo tienes? Aún no lo he cogido. Que no pueda leer tu mente no significa que no sepa qué estás pensando. Más vale que no le pase nada a Bobby. Si le pasa algo, sufrirás un pequeño accidente. Y será mortal. Y será mortal. Más vale. ¿Qué pasa? ¿No vienes? Aunque no te hayas convertido, aún quiero estar contigo. ¿No tienes miedo de que me escape? Sabes que no puedes. No puedes escapar. No puedes escapar. Ahí está. ¿Qué pasa? 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 ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué? 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 ¿Cómo hablan? ¿Qué? 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 ¿Qué es esto? 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 ¿Qué es esto?